Ode, se ha parado justo. Pero ahora, 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 ahora te ha puesto. A ver, déjame ver si está emitiendo bien. Kenny Docks, madre mía, va a poner todo su nombre. Eh, te has pasado. La mayúscula le das al botón de cambiar. ¿Dónde coño estoy? ¿De qué color eres? Eres el de que está al lado del reloj. Sí. ¡Ah! ¿Qué es esto? Qué, qué pizela. Pizeladísimo. Se te ve muy mal. A ver, déjame ver aquí el directo. 2500. A ver si aguantas. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Elige tú. Que chola ha dado para atrás. No, abrí una, abrí una cara. ¡Eres el de que va! ¿Qué? ¿De qué es esto? Perdón. idamente. A ver si va. Oh, yeah, oh. Opa, po, po. Que te ve. ¿Pero es quién soy? Pues tu ese... Pero qué momento, ca**. Eres este, creo. Malố. ¿Qué estoy haciendo? ¡Vamos, vamos! ¡Ey! ¡No! ¡Ay! ¡Ado! ¡Ado! ¡Ay! ¿Y gané yo? ¿Cómo gané yo? Si tengo 945 yo... ¿De pi? De puntos. A ver si se ve. Me imagino que el directo se estabilizará, ¿no? ¡Eh! No se está viendo el juego. Ah, vale, sí, sí, se está viendo. Ah, pues no se ve mal. Si a ti te va más o menos bien... ¡Mujer! ¡Toma! 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 Ya tengo que mantenerse. Mantén, mantén ahí. No sé qué tecla tienes que usar tú. Un segundo, voy a hacer un... Bueno, no, no, no lo voy a hacer. ¡Oh, no, 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 no! ¡Ya, bro! ¡Un mutil! Este no era como el Mario Party o algo así. Sí, pero eso es de otra manera. ¡Venga aquí! ¡Para mí! ¡Para mí! ¡Para mí me ha mandado ahí, no! ¡Para! Pero es que me va... Me va fatal, ¿eh? Te baja un poco el rendimiento. Mira, ya verás, fíjate. Estoy quieto, ¿no? Me voy a mover. Tarda un cacho en... A veces en moverse. A mí también. Mira, mira, ahora. Ah, vale. Me va un poco raro. Se tiene que levantar el tío. Tú eres el azul, ¿no? Va ganando el blanco. ¡Ada, Bajol! Este es como el Mordai. ¡Qué cabrón! ¡Vamos, poblanos! No puedo poner cara a gilipollas. Joder, tío, qué cara de gilipollas tiene mi tío. Hasta luego, Mari Carmen. Dale. No. Tío, ¿por qué parece que estamos comiendo moscas? ¡No! Bueno, veo nada, ¿eh? ¡Ay! 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 Pero deberías de comprártelo, está muy guay. ¿No te mola? Pero me está... ¡Cópratelo! Bueno, 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 bueno. ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh! ¡Lo vas a forzar! ¡Oh! ¡Hostia! ¡Me mandó a tomar por culo! Mira a ver cuánto te sale a ti comprarlo. Está a nueve euros, creo que era así. Pues a echar, cómpralo porque está muy guay, ¿eh? Y así pudimos jugar sin problemas. ¡Ay, Dios! ¡Pum! Pero bueno, pero bueno, ¿quién está aquí? Me voy fuera de casa. Ahora, a tomar por culo. No voy atrás. ¿Sabes lo que te digo? ¡Ah, mi ordenador! ¡Vamos a jugar una partida! ¡Eh! He dicho jugar una partida, no meterme dentro. Venga, anda. ¡No, no, 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 no! ¡Eh! ¡Eh! ¡No, eh! ¡Que le va mal! ¡Me cago en la puta! ¡Que le va mal! ¡Ahora y cuñones! ¡Venga, fuera! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Buah, estoy muerto! Con que te iba mal, eh Va un poco la lagaza Pero bueno, por lo menos no puede ir No, 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 no No, no, no La, 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 la La, 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 la Seguid los gilipollas Bueno, aquí parece que va estable Venga, te voy a expulsar de mi casa Largo, que ni largo ¿Cómo? ¿Cómo? Te me he pasado mal ¡Oh! ¡No, no, no! Quita, quita, coño Quita mi casa Hostia, toma ya Pero, ¿quieres dejaros usos para la cadena? Venga, dale Esta es muy guay el juego, eh Pero seguramente a ti se te ve en pequeño, ¿no? No, se va a ver Claro, porque se está más pensado Hostia, la virgen ¡Ay, ay, ay! Está guapísimo ¿Actualizaron esto? ¿Qué flipas, eh? ¡Guau, guau, guau, guau! Hasta me han dado a tomar por culo ¡Eh, tonto, tonto! ¡Tono, tonto! ¡Uy! ¡Uy! ¡Hola! Y sigo aquí, eh ¡Jajaja! ¡Yupaa! ¡Niñoo! ¡Niñoo! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh! ¡Qué cabrón! ¿Dónde estoy? ¡Hola! ¡Eh! ¡Eh! ¡Yo sí vuelvo! ¡Ahí voy! ¡Na, na, 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 na! ¡Ah! ¡Por la que me gané yo no sé cómo! ¿Cómo hacías el superimpulso? ¡Dudar vueltas! ¡Eh! ¡Otra, otra, otra, otra! ¡Hostia, está guapísimo, chaval! ¡Juegos de bebé! ¡Están bloqueados! ¿Estás fijao? ¡Noni! ¡Noni! ¡Abrimos las cajas! ¡Yo no tengo cajas! ¡Yo sí! ¡No sé para qué valen! ¡Oh! ¡Verde o amarillo! ¡Cuántas amas! ¡Va, venga, vas! ¡Hostia! ¡No! Bueno, 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 la hemos liado. ¡Que te vaya bien, eh! ¡Ay, mierda! ¡Ay, mierda! ¡Ay, mierda! ¿Qué hambre tengo, chaval? ¡Oye! ¡No! 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 ¡Aba! 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 Me gustaría poder darte un golpe. ¡No! ¡No! ¡Y gana, Kenny! ¡Joder! Mucha hambre tenías, Kenny. ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Aba! 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 ¿Cómo que tengo que beber? ¿Cómo? Ua, estamos dos de color rojo. Habría que haberlo cambiado. Ah, vale. Hay que hacer puntos empujando fuera del ring. Bueno, en la siguiente voy a mirar si hay alguien. Vale. ¡Hombre! 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 Ahí va. ¡Aquí no me quitas el sitio, eh! ¡Vale! Sí, sí que hay. Yo soy guapo. Ay, Dios mío. Gracias, ¿por qué me hace falta que me llamen guapo? En serio. Que la gente es muy retrasada. Yo puedo cambiar el color, tío. ¿Uy? No. Creo que no. ¿Qué es arriba? Aquí no me fijé. ¡Ah, hostia! ¡Ah, vale! Hay que lanzar... Hay que lanzar... ¿Cómo se va a lanzar a otro lado? ¡Ah, vale! ¿En las puertas? ¿En las casas o en las puertas? No lo sé. Creo que es en las puertas. Es en las puertas. ¡Qué es la nana! Uy, este es chungo, ¿eh? ¡Puertas doble! ¡Ah, no dispara! ¡Eh, que tengo cero puntos! ¡Pero que asco! ¡Ay, gana el bot! Yo no sé ni cómo se jugaba esto. ¡Eh, pues el otro no es rojo, eh! El otro es una costuna de mezclar. ¡Eh, chicos! A ver... ¿A quién le doy? ¡Moverse y saltar! ¡Ah, vale! ¡Mantén presionado! ¡Quítale! ¡Quítale! ¡Y tú también! ¡Y tú también! ¡Ala, venga! ¡Ya está! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Va, va, va, va! ¡Dala, no! ¡Doradito! ¡Cuál juego! ¡Hostia, no! ¡Abrancho otra vez! ¡Uy! ¡Ay! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! Es que este juego lo vi. Por eso es más sobre ese juego, va. ¡Hostia! ¿Dónde está? Es que eres tú el rojo. ¡Oh! ¡Tú, tú fuera! ¡Tú fuera! ¡Ah! Gracias, me han mandado. ¡Eh, hola! ¡Hola! ¡Oh! ¡Uy, que te pilla! ¡Te pilló! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! A mí a veces me va... Con retraso, que flipas. Por eso sí, a ver si lo puedes comprar. Que no, me da la gana comprarlo, que son... No sé cuánto es, no... Tío, qué cara de parvo que te quedó. A ver, hermano. Venga, ven conmigo. A ver. Ven conmigo. Pero... ¡Hala, hala! Ven conmigo. Nos estamos pegando, pues, ahí nadie nos está viendo. ¡Toma, toma, toma! ¡Eh, je, je! ¡Pelao en la calle! ¡Eh! ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¡Ouch! ¡Chicos, me está pegando! ¡Ah! Venga, dale, Alí, esto anda. ¡Ay, hola! A ver quién eres, ¿no? ¡Oh, mierda! ¡Oh, no, mierda! ¡Ay! Vale, ya... Joder. Este va muy raro. ¡Pero qué cojones me pasa a mí, tío! Es que a mí también me está pasando eso. Me empiezas a chugar y no es capaz de parar. A mí... ¡Eh, eh, eh! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Hala, hala, 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 hala! ¡Hala, toma ya! ¡Hala, todo cero! ¡Es que se embala esto! ¡Se embala solo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Todos beben! ¡Ah! ¡Vale! ¡Ya sé lo que es! ¡Dale, dale! ¡Te ha quedado... ¡Te ha quedado un tonto, eh! ¡Que me rompes la consola! ¡Quita de ahí! ¡Ah! ¡Quiero que... ¡Quiero que hagas cosas raras! ¡P whole! ¡Ya lo va, papá! ¡I don't know! ¡Chau! ¡Mantente vivo! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, 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 uy! Yo te puedo dar no, tío. Es que cuando... ¡No! Uf, uf, uf. Uy, 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 uy. ¡Como si no me ha dado! ¡Venga! ¡Ah! 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 ¡No, no, no, no! ¡Uf! ¡No, no, no, no! ¡Uy, uy, uy! ¡Qué, qué, qué, qué golpetazo me acabo de meter! ¡Jejejeje! ¡Muere, este juego de mierda! Y gana el boober otra vez. Pero es que este boober sabe más que del EP que otra cosa. ¡Eh! Es que da ganas de darle hostias, tío. Venga, venga, venga. ¡Hermano! ¡Hermano verde! ¡Que va por ti! ¡Ah! ¡Que no se vea! ¡Jejeje! ¡Jejeje! Es que no le ponían 480, pero bueno. No sé qué había que hacer aquí. ¡Olé! ¡Ya sé lo que hay que hacer! ¡Pero cómo me he caído! ¡Ya sé lo que hay que hacer! ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué he ganado yo? Hostia, estamos comiendo de... Yo no sé nada. Me senta guapísimo. Pero voy a quitar lo de beber. ¿Qué es eso de beber? ¿Qué es eso de beber? Pues no tengo el... ¡Pues eso de beber debe de ser que cada vez que pierdes tienes que beber algo! ¡Moda Aventura! ¡Oh! ¡Moda Aventura! ¡Vale! ¡Dale! ¡Cambia el color, eh! ¡Joder! ¡Cámbiale! ¡No se puede cambiar al otro! ¡Que yo sepa no! ¿Qué se está haciendo? ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Mira! ¡En blanco! ¡Hostia! ¡Se te ve de sobra! ¡Abrimos una caja! ¡Venga! ¡Vamos a abrir una caja! ¡Solo una, eh! ¡Que creo que solo se puede abrir una! ¡Hola! ¡Los! ¡Los! ¡Soubaku! ¿Y entonces esto no podemos cambiar? No se pa qué es esto No, pues parece que no Cierro ¿Qué? ¿Qué?! Ahora tengo un gorro Tengo un gorro ahora ¡Mirame! ¡Que guapo! ¡Que guapo! ¡GUAPO! Me acabo de marear No lo has visto No sé de qué va a ir Thor, ¿eh? Ya no he visto ni los controles Anda Ah, que se puede girar, mira Pero ¿y de dónde hay que ir? No tengo ni puta idea ¡En la casa, mira! ¿En serio puedo coger esto? ¿Puedo coger? Ah, no puedo coger esto ¡Eh, eh, eh! ¡Ah! ¡Se ha metido la hostia! ¡Eh, sí se puede, mira! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Kenny? ¡Hostia, ahora tengo que bajar la sensibilidad! ¿Puedo bajársela? Dame un segundo Ah, no, no se puede ¿Qué? Mi mala sensibilidad, maldísima ¡Cado sea! ¿Qué mierda has puesto? No sé de qué va a ir esto Pero te voy a matar Que lo sepas Ahí ya está diado Las señales tienen información Que será útil para Pararte junto a ellas Para conocer los secretos Que guardan Vamos los dos juntos ¡Ey! Este es el mapa ¡Ah, no, no! ¡Ey! ¡Ay! ¡Este va a ver si ya casi se la comis! ¿Para dónde vamos? Tú decides Tú decides Venga, va Esto parece un mapa ¡Ven! Hola, hermano Puedes estar malo de la casa Ya entendí Te puedo coger a ti Para, para ¡Ay, coño! ¡Cógeme! ¡Opa! No se puede No se puede Vale, vamos de por aquí de frente ¿Te va mejor así? No Yo creo que está puesto En modo de rendimiento A ver ¡Ah, hay una moneda ahí! Hay trofeos opuestos En el mundo Encuéntralos Ah, voy contigo Voy contigo ¿Sabes qué? Tío, si haces esto Se marea y se cae ¡Oh, qué guay! Voy, voy Yo este modo Nunca lo vi ¡Cojo! ¿Qué? Acabo de conseguir Un logro Ah, pues sí Vale, o sea que Vamos a buscar Los trofeos Venga, va Que no se me acaba La batería Vale, ¿por dónde vamos? ¿Por ahí? No sé Estoy lleno de una mierda ¿No ves nada? Veo más píxel Que otra cosa Yo creo que tengo O sea, está puesto En rendimiento A ver Si no Vas a tener que jugarlo En pequeño Si eres capaz Oh, un escudo Oh, un escudo Me ha hostiao Me está hostiando Ah, espera ¿Qué hay aquí? Cuidado Los bloques Pueden desaparecer Mientras caminas En ellos Párate En el interruptor A izquierda Para iniciarlo Como Qué interrumpo Ah Ahora como mierda Estoy aquí Un poquito Está Eh Hostia Hostia Mira Mira Espera Salta, salta Sobre mi ca... Buah, chaval Se va mal Muy mal Fatal Si no me muevo Si, pero como muevo Veo Todo pise Que va super rápido Puedo mirar Un momento Ay, ay, ay Que mareo Eh, que me ha separado Mira, mira, mira Mira Quieto, quieto Que estás separado Mira Mientras que tú Yo puedo mover Con el teclado También Que estás haciendo Lo estás haciendo A propósito Se está hostiando Kenny ¿Estás vivo? Kenny Kenny ¿Estás vivo? Un momento Voy a parar Vale Espera, espera Vale ¿Qué le está pasando? Está bugueado Yo no estoy tocando El mapa Ya me estoy dando cuenta ¿Qué? Bueno, para ya Eh, que es más Que no estoy tocando Ya lo sé Pero para, muñeco Desbugueate Parece que me hizo caso Anda, pasa para allá Pero mi cámara Venga Vamos a intentar Vamos a intentar Ir por ahí Por aquí no Pero por aquí parece que Aquí no hay nada A ver Intenta moverte otra vez ¿Se te mueve? ¿Se te mueve? ¿Se te mueve? Uy, he perdido a Kenny Momento Voy a quitar la pantalla Kenny, te has muerto Eh, no No te va Sí, me va Pero quita esto Que no me gusta Ah, que es que salgamos De... Espérame en el principal A ver, no está mal Pero tengo que descubrir ¿Cómo va, eh? Tienes que encontrar Las estatuas todas Ahí No, pero eso es más Juego Modo aventura Claro, ¿ves? Isla de trofeos Solo hay una Juegos de mesa Eso es lo de Como el Mario O jugamos así Es que es lo que quería Es lo que quería Pensaba que era ese Mira el otro Mira el otro Vamos a abrir una caja Dale, antes de que abra la caja A ver A ver, algo bonito Gorro mexicano ¿Ves? La batería sí que se la acaba de fundir Chaval Pues está muy bien Que separen los juegos Porque tú le dices ¿Cuántos jugadores están jugando? Y ya está Hola, besitos Vale, si es como el Mario A ver Hay que ir descubriendo Sí, sí que es ¡Qué guay! ¡Mola! Esto es lo que yo estaba buscando La meta del juego Es colectar La mayor cantidad de trofeos Deja ver que esto se esté viendo ¡Oh, qué guay! Dirígete a Trophy Space Y puedes comprar Un trofé ¡Hola! Ganando mini juegos Si vienes primero Puedes conservar Todos tus Va, cómo se llama eso Si vienes al último No tienes nada Cuanto más alta Tu posición Puedes quedarte con más ¡Qué guay! Dale, Kenny Salta Ahora que se ha decidido El orden De turnos Es hora de comenzar Y me imagino que sales tú primero ¿No? Orden menos No, no Ah, no Que el otro tenía más dinero ¡Hostia, está guapísimo! ¡Oh, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡Mira la cámara cómo mola! ¿Te estás fijando? Ah, puedes mostrarte el mapa A ti mismo ¡Mola! No, no Tres ¡Ah, te mueves tú! Es lo que parece, ¿no? Sí, sí No te puedo dar ¿Qué pasa aquí? Ah, que tengo que ir por fuera Por aquí ¿Y dónde está? En seis Estoy probando a ver qué carajo hace Tres Cuatro Cinco Seis Aquí, ¿no? ¿Y por qué no me deja? Es la que está brillante ¿Será? O yo qué sé Cuéntale Es que no me deja Por encima Sí, pues no me deja entrar Por la siguiente Yo qué sé Uno, dos, tres Cuatro, cinco, seis Es aquí Es que no me dejo Y se intenta pisar todas Es que eso es lo que estoy pensando yo ¡Ah, vale! Sí, 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 sí Sí que tienes que pisarlas Vale, vale, vale Uy, aquí viene la que no le gusta al Kenny Dale, Kenny Aquí hay que recoger Moverte y saltar Y petear Se va muy lento, ¿no? No, no le da Vale, dale cuando puedes No está mal Lo bueno es que Tú te puedes mover Hay que hacer Coger las borras Ah, pues sí Cualquiera Supuestamente Tu tienes que cerrar De tu color Sí Pero te las robas al resto ¡Ah! Pero tú No, tú robas El de los contrarios Creo, mira Oh, no La verde la puedo buscar Sí, sí que la puedo buscar Así se ve más o menos bien Porque aquí no se mueve demasiado En el otro mapa Sí, se te mueve Joder Me ha matado ¡Ay! Toma 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 Eso es un Goku Con pelo morado Tarda muchísimo El juego En racionar Cuando te Uy Mi ¡Uuuh! Ah, para comprar cosas Vale, bien, bien, bien Ay, la putada es que ven Es parte de la otra vez No, gracias Ahora te toca a ti Me puede Ya sabía lo que estabas intentando ¡Hasta luego! ¡Maricarme! Acte gigante Dados Duplica El tiro de dados Pues ¡Joder! Prueba a ver lo que funciona En serio Que puta mente es ¡Ah! Este se cae el suelo ¡Vale! No sé la cara Lo que Lo que significa Aquí Aquí cae el suelo ¿Dónde estoy? No me veo No me veo Tío De tanto ¡Hola! Me acabas de caer encima Chaval Me ha matado ¡Me ha matado! Joder Es bobby Chico Está bugueado Joder Este tío Se está alargando Cuidado ¿Se gastó dinero o no? Bueno Eh Pero ahora estaré yo Que yo voy el último Bueno Tengo más ¡Pero! Oh no Este es como el mubordai A pintar el suelo Golpea los objetos ¡Ay! 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 ¡Mira! ¡Mira el otro que está poniendo todo el suelo negro! ¡Tengo que ir a por ti! ¡Tengo que ir a por ti! ¡Tengo que ir a por ti! ¡Porque se tarda que fuera de punto que da miedo! ¿Empate? Empate 2, pero ha ganado 1. Yo creo que no ha contado. ¡Ay! ¡Qué bueno! ¡No está mal el juego, eh! ¿Por 9 euros? ¡Oh! ¡No tiene suficiente! ¡Oh! ¡Ya sé cómo va eso! ¿Cuánto le pidió? ¡3.000! ¡Ay! ¡Yo si no compro! ¡Yo si no compro ya puedo ganar! ¡Un cosecito! ¡Dale! ¡Es todo tuyo! ¡Usa el objeto! ¡Hostia! ¡Uh! ¡Bueno! ¡Vale! ¡Te valió para algo! ¡Yo me he quedado en la mierda ya! ¡No puedes! ¡Vale! ¡El único que va a poder poner en mi mente soy yo! ¡Para los amantes del minijuego de batalla! ¡Esto cambias bloque en el que estás en un espacio de minijuego de batalla! ¡Si gastas eso lo uno puedes comprar lo otro! ¡Ya! ¡Ya me he dado cuenta! ¡600! ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Lanzar a la izquierda y lanzar a la derecha! ¡Vale! ¡Esto es la mierda esta tío! ¡Entrego los regalos eventuales en las puertas de las casas! ¡Vale! ¡Vale! ¡Es difícil este! ¡Oh! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Te vas con retardo! ¡Es que tarda mucho también eh! ¡Yo estoy intentando dar por los dos lados y no va! ¡Eh! ¡Me han atado por el otro lado! Bueno, mejor que antes ya lo hice eh! ¡Pero yo creo que los puse en modo rendimiento! ¡Lo suficiente para que se pueda ver! ¡Hombre! ¡Yo tercero! ¡Otra vez! ¡No se me da! ¡Este no se me da nada bien! Pues podría haber comprado algo, eh La gente se... Mira esto como se cheta ¿Qué te es mejor? Gastar la primera ronda Es que no sé Tú ya no tienes nada para usar 10 ¿Y qué? Casi he sacado más ahora que antes Claro, pero yo lo que digo es Que ahora si quisieras comprar algo, puedes Ahora si quisieras comprar algo, puedes Hostia No es muy grande el mapa tampoco, eh Es mala esta, me cago en Dios A ver Corre Mierda, no Es de mover, de hacer carrera No sé si te va a ir muy bien Es muy chunga, eh Madre mía Yo creo que tiene muchísima sensibilidad el mando también, porque joder Sí, 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 sí Es que no, te digo yo Ay, pero mira los bots chaval Mira los bots chaval Ay, como van Es que no, no me reaccionas Ay, pasé por los 500 Madre mía Bueno, has hecho un punto ya Ay, caray ¿Empate? Entre los dos primero Joder Claro, hicieron un montón de vueltas ellos solo Ese no era nada fácil, eh Uhhh, se chetó Mira, tengo 4000 ahora Me he dado la de sobra para cogerme algo Y se va a comprar algo Hazte gigante Si se compró algo así Puede ser Es que la tontería es que puedes dar vueltas ahí Bueno Vamos, Kenny No es toda tuya Bueno Uy, si llegas el 3 Ya está, ya la tienes o no Sí A ver Uff No, 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 no ¿Sabes cómo va esta? Puedo coger las pelotas esas y meterlas En tu color Pero hay bombas Se las puede meter en el lado del contrario, ¿eh? ¿Cómo se coge con la B? Pero, ¿cómo beepo? Ah, no, con la B no ¡Esta es mía! ¡Gracias! Es como el que no está bien marcado. ¡Pero no me explotes a mí, explota los bots! ¡Que digo que no tengo 100 puntos! ¡Ay Dios, que bueno! ¡Pero es que tengo unas ganas de gilipollas que flipas, eh! ¡Cincuenta tú, cincuenta yo! ¡Uy! ¡Es que este no! ¡Ahora ya no tienes dinero! ¡Fuera de rango! Si después miro de ponértelo a 480 ¿Lo podrás cambiar mientras estamos en el juego? ¡Joder! ¡Mira un momento! ¿Si te puedo cambiar eso? ¡A ver si no se corta, vale! ¡Hostia, el conejoso, chaval! ¡Aceptar! 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 ¡A ver si ahora te va mejor! ¡Le he puesto que sea equilibrado! ¡No! 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 Te tienes que meter debajo! ¡Y patear! ¡A ver si te va algo mejor! ¡No te vas más rápido! ¡No te vas más estable! ¡Estable me va! ¡No! ¡No! ¡No te vas más fuerte en los controles! ¡No! ¡Que estás muy sensible, tío! Si tocas un pelín y se va a tomar por el culo! ¡Yo creo que es la gracia de este juego! ¡Yo tengo mil, eh! ¡Ahí viene! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ostia! ¡Que leñazo! ¡Oye! ¡Los voces aquí acaban de cagarla entera, eh! ¡Un momento! ¡Quieto, eh! ¡Dos mil! ¡Ah, bueno! ¡No está mal! ¡No está mal! ¡Ja, ja, ja! ¡Un uno! ¡Venga, un uno! ¡Bum! 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 ¡Eres el uno! ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡Bueno, vale! ¡Casi! ¡Mmm! ¡No! ¡No! ¡Tío! ¡Que se me da como el culo! ¡Mierda, se me da como el puto culo! ¡Joder, el Kenny, coño! ¡El Kenny como en este... ¡Oh! ¡No! ¡Joder, como se nota que el Kenny le da a un videojuego! ¡Se me da fatal! ¡Joder, el puto Kenny de mierda, coño, como corre! ¿Cuánto tiempo tarda en hacer todo eso? Es que, tío, le has dado caña, ¿eh? ¡Segundo! Bueno, no está mal. ¡No tienes dinero! ¡Qué pena! Te sé comprar... ¡Joder! 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 ¡Que me está limpiando la cara! Me gustaría poder darte ya a ti. Y ahora me caigo al suelo. Y no sé... Intenta zapatearme. ¡No puedes! ¡Ah! ¡Que cada sitio está cambiado! ¿Estás fijado? ¡Ah! ¡Qué puta suerte estoy teniendo, chaval! ¡No! ¡Este es malísimo! ¡Este es malísimo! Es que está a mí la sensibilidad... Está altísimo, pero muchísimo, ¿eh? Se fue con el teclado. Con el teclado. La tomó por la cogeca. ¡Wow! ¡Wow! ¡Kenny! ¡Venga aquí! ¡Pero prenate! Es que si le das al botón acelera, mire. ¡Olo! ¡Holo! ¡Kenny muérete ya! ¡Pero! ¡Me he стенado! ¡Ehh! ¡Hola, guapo! Como te quiero Vamos bugueadice ¡Ehh! ¡Cuatro mil! ¿Dónde he sacado tanto dinero? ¡Uy! ¡Que cae en la bomba! Es que la suerte que tengo es que nunca cae en una roja Por suerte Soy un chico con suerte Ah, por si no os daba cuenta Estaba jugando Kenny con mi conexión ¿Se ve algo más estable? ¿Se te pisa el ameno? Sí, ¿no? ¡Oh, tío! ¡Yo quiero una guerra! De guerrillas ahí ¿Que me de...? Bueno, vale Soy tonto y dos vueltas ¡No! ¡Que hay que ganar amarillo, seguro! ¡Mantente vivo! Mantente vivo ¡Uff! ¡Joder! No gana el amarillo y gana el azul ¡Joder! ¡Muédete azul! Va súper bien este juego Lo único es la velocidad de... ¡Pah! ¡Pah! ¡No lo pilló! ¿Te has fijado? No lo has pillado ¿Te has fijado? No lo has pillado Por haber puesto la bomba ahí Por haber puesto la bomba ahí Usar objeto No lo uses ¡Pah! 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 ¡No! El de la ballena Hay que correr y... ...separarse de ella Es bastante chunga, eh ...separarse de una muy chunga ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Separarse de la ballena Hay obstaculos en el medio Está guapísimo este ¡Ay, ay, 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 ¡Ay, ay, ay, ay! ¡-----! Coño! Que hay que correr Hay que darle a Це Passion De correr ¡--... ¡Nooo! ¡No! ¡Que carayet ,ilipoyen! Creo que esto no corre Tiene que darle seguido Me estoy cansando, tío Igual hay que mantener O yo qué sé No, si mantiene no va ¡Dios! ¡Me llevo para su país! ¡No! ¡No! ¡Que me come! ¡Dios! ¿Para qué estaba él? Primero yo ¿Por qué? Ah, vale ¡Hostia! Había que darle seguido A la A Ahí viene este Kenny, que no te toco un dos Ni un uno Ahí lo va Hola Hostia, un nueve ¡Uy! ¡Uy! Le paso... Ah, bueno Ya vas a poder comprar ahora Me gusta Yo no lo quiero hacer Tienes que pisarse Ay, no Esta no lo entiendo Es que aquí tienes que recolectar Pero de nueva caca Déjame ver Es que quiero ver Si hay alguien aquí Claro, pero aquí en el internet En el móvil no se puede Aquí es más oscuro Parece que otra cosa Ah, que re... Reaparece Otra cosa mía Hostia, me están reventando ¡Ey! Que los de fuera también se pueden romper Gracias Kenny por decírmelo No sabía que se podían romper Los de fuera Pensaba que no A ver ¿Qué notas le das al juego? Por este modo Yo que sé Yo los vi mejores Están mejores que un 4 Pero... Bueno Hay muchos mapas Ahora mismo estamos en este Hay mapas donde te persigue un bicho También Ah, pues habría que mirar ¡Uff! ¡Hombre, no! Aquí es donde siempre gano No sé por qué A menos de que alguien me dé un leñazo Eras típico En la gente Darme leñazo ¿Qué? Venga, dale, anda Que voy a ir a por ti Pues cogieron Que no me anda, tío Ahora no me anda Bueno, pero parece que más o menos Este va un pelín estable, ¿no? ¡Mierda! ¡Mierda! Te has quedado arriba Que nos van a ganar los bots Que nos van a ganar los bots Y el bot ese que cojones estaba haciendo Un segundo que va a mirar aquí Cuando salgamos Vuelve a mirar el Y se para ahí Vale un segundo que va a mirar si hay gente Voy a poner un momento Voy a poner multistreaming Está cargando el tío Tío que le quiero cerrar la puta boca Que parece gilipollas No tiene dinero ¿Qué está pasando que vas sin dinero ahí? Es importante que compres Los trofeos ¿Ves? Te da ganas de darle ¿Qué has usado? Bombo No jodas No quiero Esta mierda Que la sensibilidad Está altísimo Se ve un poco raro la letra Esa pasada Pero es más Es más Echar gente fuera O es más Echar gente fuera Es que me para Es que me para Es que me para Punto Es más Punto ¿No? Tengo que jugar con dos mil Pero dos mil no tendrá una buena Punto Que me quitan todo Se me para Se me para Se me para Que se me para Ya lo sé Dios Eh Me ha empalado Ay pero consiguiste la tercera plaza No era difícil Yo creo que la cobertura está bien A ver Ah Se bajó esto Está bajísima ahora la cobertura Del directo Ya le está pegando Ya le está pegando rejos O sea Bueno Tío antes va más o menos ¿No? Es que aquí le está pegando rejos Joder con los once Dale un golpe No gracias Ah que no puede ¿Dónde estoy yo? 600 No puede ser Qué puto asco Ahora voy perdiendo dinero No El de la gallina Levantar Pero atiende que yo no Esos controles no están bien Levantar Soltar Yo lo tengo en el mando De otro sitio Y esto es de aquí Fox Tienes que meter Las gallinas en tu corral Y yo puedo ir al tuyo Y yo puedo ir al tuyo y quitártelo Joder no coge ninguna Merda y la saco para afuera ¿Qué cojones? Que no tengo ningún Se me paró Se me para Pues ahora Joder Estaba en la calidad Bajísimo Ahora está en 3000 Ahora devuelve a ir Eso tengo que mirarlo bien Si no te lo miro ahora un segundo A ver si consigo que vaya mejor Porque me imagino que podrás leer No Mínimo podrás leer A ver Ajustes 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 Parámetros Configuración Limitar ancho Atropo Poder en 480 A ver A ver si ahora limita Un poco más A ver Directo A ver Bueno Parece que A ver si ahora te va mejor 9 ¡Hombre! Coño Pelea Es que no leo ni las letras Me asime lo te veo pixelado Que no doy leído Ni lo que pone Claro Te lo puedo poner en 480 Pero ya no vas a ver nada Los muñecos O los ves ¿No? Los detectas Sí Vale Que es lo importante Punta los dulces Que caen del cielo Cuidado con las bombas Que caen Si te golpean Perdrás puntos Lo pillaste Moverte Puñetazo Saltar y pelear O sea que así Que todo Ven acá Uy cuidado con las bombas Si puedo coger una bomba Y lanzártela Me parece que es la tontería Pero bueno No puedo ¡Ahí va! Vale está el otro La son mili ya está Joder tío Puta vena Que cabrón Quitaste Al dar Sí Yo antes lo vi que quitaras Pero bueno Te mando al segundo Después de que las letras De este juego No son tan pequeñas Para lo básico Después le sacas una captura Ah pero no No sé cómo se te puede ver a ti Dale a imprimir pantalla A ver Después me mandan la captura Es que el límite es 480 Si no puedes poner un 480 Pues vamos Bueno pero no está mal Voy a volver a mirar el directo Ahora Ahora está bien Ahora está bien Mierda tío Tengo que hacer Paso Tienes que hacer Mira Lo que Ya está No ¿Cómo era Paco? F2 Imprimir No sé si No F2 Y ya está Ah bueno Ah pero me la sacaste a mí No sé ¿Te has saltado a ti? Voy a que te Que eres tú Te dio a ti la captura Yo no vi la captura En ningún sitio Si le das a imprimir pantalla No sé si después te la guardará Pero bueno A mí sí que me dio captura Ah vale Se están descojonando Tío Dale Voy a por ti eh Que lo sepas Como me quites la Va un poquito con retraso Si Pero mueve Tarda la puta vida Es que cuando se levanta Tarda la guarda No puedo levantarte Hostia Me has reventado Me has reventado Oh 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 Kenny 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 Se puede dar hostias Con la corona No no Creo que no Ay me está Me está mochiando Igual día que ahora Ya voy con un culo Bueno el tonto es El tonto no es tres Cero Ahora no me lleve ninguno Bicho Está jugando el bicho El fórmula 1 Es raro Cogió bomba Cayó mi bomba otra vez Joder tío Merda Ah bueno no Ese tío cayó mi bomba Hace sí Moverte y saltar Tienes que esquivar Las rocas Vale no has pillado No que si tú Tú tienes que esquivar Si te da una roca Tú te conviertes en la roca Y la vamos a liar Hola Hola Uy ahí viene Oh se lo ha comido Hostia la virgen Y le dan puntos Por reventarnos la galeta Se está metido bajo tierra Se buguean tío No llevo a dinero De sobra Fuera de aquí Que no tienes dinero Eh Me da miedo Que hubiera cogido algo No he cogido nada No No es vale Ponía 19 de 20 Sí Puede ser que sea La última ronda De las pocas que quieran Ya gané yo creo Hostia Ahora sí Ahora sí que gané ¿Cuántos me quedan? Siete Tres Nunca toco esta ¿Te has fijado? Ah Colecciona los tesoros Que están en el fondo del mar Y ponlos en tu meta No dejes que te pegue el pelo Ah vale Pillado Andar Pone la A Y moverte Hostia mierda ¿Qué hay que hacer? Darle Ah Oh joder Me cago en el Kenny Ya está cogiendo velocidad El fondo No te la puedo robar Sí Métete por la de mi lado Te metió en el medio Yo no estoy tan adentro No me cago en el medio Dios Uff Entré al final Por los pelos Eh Buah No he estado mal Eh ¿Qué? ¿Qué ponía ahí? No me da tiempo De verlo Dos de veinte Ah veinte Ah veinte de veinte Pues sí que es la última Hostia mira el otro Cómo va ahora Claro pero el otro no hizo nada Si llega Si utilitas un dado Tocho Pues no tienes Ni tocho ni tocha No me deja poner la trampa Porque eso ya es bomba Hola hola Ahí vamos Hay que intentar no caer Si Mantente vivo Mierda Me he muerto Me he liado Eh ¿Y por qué te deja caer la...? ¿Y por qué he ganado yo? No lo sé ¿Por qué te haces más puntos encima? Oh parece que estamos en el final del juego Y es hora de ver quién es el ganador No lo sé No lo sabes tú Veamos cuantos trofeos Y Gobert Brooks Recolectaron todos Uff Uy El trofeo Quien necesita objetos Va para el jugador Que compró menos objetos Yo Ah no El trofeo Va para el jugador Que movió menos espacio Tío Yo El trofeo Mejor suerte Para la próxima Va para el jugador Que gano menos minijugos Que Bueno El ganador ¡El ganador es! ¿Te ha gustado? ¿Te ha gustado el juego? No Ah pero aquí puedo jugar en línea Pero si jugamos en línea Creo que ya no llega Aquí se me bubeó antes Nada ya se bubeó Bueno ¿O cómo se ha jugado otro juego dentro? Nada no Ya voy a dejar de Ya te voy a desconectar El audio ¿Vale? A ver ¿Dónde está la llamada? ¿Te has desconectado tú? ¿De qué? ¿Del juego? No Vale ya te cancelo Vale ¿Qué te ha... A ver ¿Qué no te le has dado? ¿Qué sé? Un poco No está Está bien para un rato Pero ya está No, no estuvo muy mal A mí me ha parecido divertido ¿Cómo veo las capturas? Ah Esa es buena pregunta Capturas Claro Pero la captura Ah pues ¿Qué te ha dado una captura especial? Ya se ha quedado Te hice una Pero no ha salido ahí Y salió que la hice Pues no sé A ver Déjame ver 10 No No he dado Mira A ver si te lo he hecho a ti No Aquí no tengo Pues ni puta idea Yo te Hubiera dicho Que le dabas a ¿Cómo es? Ya la tengo Ya sé Ya sabes ¿No? Ya lo hice también Bueno ¡Eh! ¿Qué se pone a descargar? Que tengo el Road of Raideration Ahí Y se pone a descargar ¿Qué cojones? Bueno Pues espero que os haya gustado el directo No ha estado muy mal Del juego Si se ve un poco de pérdida de calidad Es porque VidaPone está haciendo de las uñas Espero que no se aportó en ningún momento De verdad Y bueno Podéis dejar comentarios ahí De De cuánto Cuánta nota le podéis dar al juego Bueno Pues que os vaya bien chavales Y nos vemos en la próxima ¿Vale? Que no sé cuándo será En poco tiempo Bueno Kenny Despídete No me da la gana No me da la gana Venga chavales Chao Que os vaya bien Ahí te paso la captura La gana ¿Vale? Gracias. 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 Gracias.